bienvenidos amigos de argentinos año 2024 argentinos play le da la bienvenida a la coreano bella mi nombre aquí en el youtube oficial del club recuerden suscribirse al canal hemos pasado los 40.000 suscriptores así que allá quedó lejos no los mil iniciales que teníamos cuando todo había comenzado y un nuevo año para este bichito colorado de la paternal vamos a hablar obviamente de las novedades hace algunas semanas que no nos vemos hemos juntado información y tenemos bastante bastante para comentar tenemos altas tenemos bajas tenemos amistosos tenemos copa sudamericana así que información a lo grande paso a saludar a mi compañero señor javier remisar cómo anda todo bien no ve ya cómo le va a un gusto saludarlo a usted a la gente de argentinos que no nos veíamos desde el año pasado así que bueno ya estamos este 2024 arrancando una nueva temporada de argentinos play ya falta muy poquito cuánto faltan 20 días y arranca una nueva temporada oficial en el fútbol argentino ya tenemos fixture ya tenemos definición de copa de la liga tenemos definición de copas sudamericana lo habíamos hablado en último programa y tenemos copa argentina también donde ya tenemos rival así que hay mucho para poder contar a la gente de inicio de cara a lo que se viene este 2024 bueno hablemos primero del día sábado argentinos jugó su primer amistoso contra el melgar de perú equipo que dirige pablo de munar primero vamos a comentar un poquito los amistosos solamente con la placa que me aguarde el último sábado y ahora vamos a hablar en el cefa jugó contra el melgar de perú el próximo miércoles 10 de enero en el predio de la afa va a jugar contra la selección argentina sub-23 enfrentará a los tres citados a dichesa de redondo de bundú veremos qué pone javier mascherano para el conjunto rival pero será el segundo de los amistosos luego el próximo sábado 13 de enero en el cefa contra gode cruz antonio tomba otro de los amistosos entre semana y en este caso también de visitante el miércoles 17 con lanús allí en el en el predio de lanús con el estadio lanús y cerrará los amistosos el quinto y último contra instituto de córdoba el sábado 20 en este caso pero en el diego armando maradona digamos también como para tener me hace acordar las primeras épocas que entrenaban que se para tener las dimensiones ya más aceitadas en este caso del estadio donde obviamente argentino se hace local que está en obra si también vamos aquí también me echar un poquito las imágenes saltamos de un tema a otro porque tenemos realmente mucho se ha comenzado la construcción de los palcos en este caso en la sección de gavilán media y las cabinas de prensa nuevas en este caso se han desmontado las luces que de la calle gavilán y bueno empezó la construcción de lo que son las cabinas tal vez no es que uno vea demasiado todavía las fotos porque estamos en la primera etapa pero bueno ha comenzado lo que es la hora del dam 2.0 en este caso bueno hablamos de amistoso e igual usted si me quiere frenar me frena se jugaron perfecto se jugaron tres tiempos de 45 minutos el resultado fue de 2 a 0 en este caso un gol en el primer tiempo y un gol en el segundo el primer equipo digamos en el primer tiempo a ver interesante esto porque es el esquema que va a utilizar pablo guede digamos yo creo que se vio lo primero en contra barraca no ya la línea de cuatro el arquero fue gonzalo siri tiago santamaría fue el lateral por derecha jonathan galván tobías palacio y román vega la línea de fondo alan rodríguez franco mollano y ala lescano se repartieron en medio del campo y arriba una especie de tridente con josé maría el tuco herrera el pupa heredia y gastón verón el gol en la primera mitad lo hizo el pupa heredia a los 15 minutos ya para la segunda etapa hubo algunos cambios dentro del equipo ingresó en realidad un cambio simplemente que fue el ingreso de lucas ambrogio por el pupa heredia por el pupa heredia a los 26 del complemento y a los 13 del complemento había marcado gol el tuco herrera que anda muy muy bien en los entrenamientos que va a volver a estar con lo que es la primera división si repaso el equipo gonzalo siri pañar al arco teo santamarina jonathan galván tobías palacio román vega alan rodríguez franco mollano y ala lescano josé maría herrera gastón verón primer tiempo el pupa heredia segundo tiempo lucas ambrogio ya para el tercer cambio si se vio un equipo más acondicionado a lo que es la reserva pero con los chicos que ya varios los chicos que han subido el artículo fue miguel acosta román riquelme jugó de lateral por derecha tomás lecanda ariel gamarra y daniel mesa montiel en el medio de la campaa estuvieron lucas villalba perdón lucas gómez bruno villalba y santiago montiel y arriba lucas ambrogio matías pello y mateo tías chávez en este caso los 11 que dispuso en este caso pablo eso con respecto a los equipos ese mini partido si queremos separarlo fue empate 0 a 0 no hubo diferencias con el equipo peruano así que bueno usted ya tiene ahí un pantallazo de los que están teniendo no le digo mayor consideración pero que están sí en el día a día en la pretemporada argentinos hay varios nombres que no se han nombrado es porque bueno no fueron citados para este amistoso de pretemporada pero obviamente siguen trabajando en el club y obviamente ahora les va a comentar la bruno bella el tema de las altas y bajas ya confirmadas en argentinos juniors exactamente déjeme decirle en este caso que es bruno villalba que es un chico que venía de la reserva en este caso que jugó y lucas gome armamos un porque en este caso por el momento que lucas villalba no veremos que para el futuro del central de argentinos en este caso que no estuvo en los amistosos tenemos tres altas confirmadas a esta altura ninguno de los tres ya los tres estuvieron en el predio bueno prieto tuvo la presentación el otro día en este caso vamos paso a paso no vamos a decirlo del primero el primero fue justamente sebastián prieto mientras seguramente que las imágenes de fondo estaban con este hermoso vídeo que pusieron llega en condición de libre el ex jugador de tigre entre otros y firma contrato hasta el 31 de diciembre del 2025 o sea dos años de contrato bajo el esquema contractual de productividad prieto que es número 3 o lateral por izquierda no sé cómo le gusta llamarlo a usted sí señor le puedo contar si quiere prieto se inició en talleres de hermedo de escalada si allá por por 2014 pasó por la guayurquiza luego por temperley recaló en tigre en el ascenso con el cual ascendió en primera división y bueno después de dos temporadas en primera llega a argentinos juniors bueno lo enfrentó digamos por lo menos cuando como titular en cuatro oportunidades aprieto una jugó con temperley el partido en cultural co recordará por la copa argentina por copa argentina y luego el partido con un con tigre en cancha huracán perdimos por penales en este caso fue el número 3 titular y las últimas dos veces en este caso por liga profesional 22 y 23 bueno las veces que hemos enfrentado al hoy lateral por izquierda que se ha incorporado luego el último viernes se incorporó un jugador que creo que importante para lo que es la gracia de vos que es nicolás oro que muchas veces había sonado en los mercados de en los mercados de pases argentinos va a obtener el 80 por ciento de los derechos económicos y firmó el contrato hasta el 31 de diciembre del 2027 bajo el esquema contractual de productividad y el último de los refuerzos que se sumó el último sábado espere que le cuento de oro rápidamente a la gente oro ha formado en racing club pasó por chacarita lo tenemos visto del chacarita que ascendió con argentinos en aquella temporada 2016-2017 exacto volvió a racing por una temporada aunque tuvo muy poco rodaje se fue a chile jugó en ojín también universidad de chile donde le fue muy bien después de la pandemia o del del corte por la pandemia estuvo en el alhuazl de los emiratos árabes pasó por el bolos de grecia volvió a racing en 2022 en la segunda mitad del año y ahora después de dos temporadas en la academia llega argentinos juniors había sido dirigido por por abril milito en el ojín si mal no recuerdo exactamente exactamente correcto por eso había sonado también en otros mercados de pase en este caso y el último de los refuerzos también con ahí con un videito que nos acompaña es el ex punta de racing club surgió de ver si bueno te voy a contar más esos detalles que es maximiliano romero firma hasta el 31 de diciembre del 2025 también contrato compré este es con préstamo por dos años bajo el esquema contractual de productividad y opción de compra del 50 por ciento para el chico que se formó en este caso en la cantera de vélez exacto se formado en vélez debutó en primera en el 2015 estuvo en el equipo de liniers hasta 2018 fue comprado por el pcb in noven de los países bajos volvió a vélez por una temporada en 2019 y otra vez fue devuelto a su club comprador al pcb in noven donde estuvo dos temporadas más hasta 2022 recordemos que en el equipo holandés o neerlandés para decirlo correctamente alternó entre el equipo de primera división y el que le dicen el young pcb in noven que juega en divisiones menores en el segundo tercera división bueno en el año 2022 fue comprado por racing en el segundo semestre donde estuvo un año y medio y ahora llega en calidad de préstamo argentinos juniors no quiero ser malo lo que dije tres son cuatro los refuerzos pasa que el primero que llegó que también nos ayuda ahí la imagen con con raúl sansoti y alejandro ronconorí es diego barros que viene proveniente de los andes este el club adquiere el pase del jugador y tiene un contrato hasta el 31 de diciembre del 2028 bajo el esquema contractual de productividad pero es un jugador que por más que es profesional va a ir directo a hacer sus primeras armas con la reserva y son cuatro las incorporaciones tres para la primera y una para la reserva esto que normalmente hace argentinos de buscar jóvenes promesas que puedan andar y terminar de formar formarlas como por ejemplo fue no sé mateo coronel que fue luego transferido a atlético tucumán en este caso se lo había comprado al cuparedia responden también esto hace bastante que no nos vemos así que no me acuerdo que contamos y que dejamos de contar en este caso y bueno en cuanto a lo que son las bajas sí que son bastantes en este caso me estoy volviendo un poquito para atrás en este caso bueno había firmado también primer contrato si quieren ponemos la foto de Tobías Palacio que estuvo justamente en la amistoso y fue el marcador central zurdo titular hasta el 31 de diciembre del 2026 también bajo esquema contractual de productividad tenemos varias bajas la primera y más sensible fue la de Gabriel Ávalos que fue transferido independiente por el 100% de su ficha el goleador argentino en las últimas temporadas dejó otro que extendió su vínculo en este caso que también tuvo minutos en el acto eso fue Lucas Zambrogio hasta el 2027 va a seguir con el club luego de lo que fue la lesión del evento que usó el año pasado así que este año seguramente que va a tener más protagonismo y Nicolás Tolosa extendió el vínculo con la institución había estado cedido en Barraca Central y extiende su préstamo por un año más queda con contrato con argentinos hasta el 2026 otra de las bajas que estaba cedido en este caso al instituto y ahora se va al fútbol chileno es Leonel Mosevic hasta el diciembre del 2024 sin cargo y en este caso con opción de compra son varias las bajas bueno ya comentamos algunas de las altas y Iván Colman digamos finalizó en este caso su vínculo con argentinos tras estar cedido con en Quilmes y Agustín Palomeque rescindió contrato de común acuerdo con nuestra institución otra también de las bajas y dos arqueros renovaron su contrato y fueron cedidos que son Leandro Finocchietto que venía del fútbol paraguayo renovó hasta el 2026 y fue cedido del varado de Omar de Plata sin cargo y sin opción de compra y Lucas Alegre en este caso renovó en este caso hasta el 2025 siempre bajo el esquema de contratores de productividad para no estar repitiendo y repitiendo y todo aquel que firma bajo estas cláusulas y se va a Esportivo Italiano hasta diciembre del 24 sin cargo y sin opción de compra muchas bajas la verdad que muchos de los jugadores que venían estando siendo cedidos en argentinos ya consiguieron club digamos queda el uno que otro todavía que está viendo qué onda pero hasta que no tengamos la información oficial tampoco la estaremos estudiando había ido ya Cabrera que había rescindido habíamos dicho que iba a en Madelar y al final se fue a Peñarol digamos pero creo que y ya habíamos comentado los jugadores que no iban a renovar en este caso uno que tampoco renovó fue Mariano Vístolo digamos finalizó su contrato y no sigue dentro de la institución no sé si con lo que es mercado pasa creo que digamos súper completos estamos completos y no seguramente ya la semana que viene cuando volvamos a encontrarnos vamos a aclarar un poco más si nos faltó alguno porque fueron muchos los que nombramos este y si no los que haya nuevos ojalá que haya algunos más nuevos para argentinos las altas obviamente le robo estos últimos minutos dígame si no es que no queremos dar la información hay muchos chicos quiero comentar esto hay muchos chicos algunos con contrato de varios que firmaron subieron muchos chicos de reserva primera si este a hacer pretemporada y la verdad es que como muchos están también cuando sé por ejemplo Santiago Santa María por más que profesional en este caso pasó a primera división hasta que no tengamos el plantel hasta que digamos conforme el plantel ahí recién diremos cómo queda conformado el plantel de primera división no hay varios chicos claramente cuando lo podemos decir claramente claro exactamente porque tal vez hoy vemos algunos chicos que entrenan que luego bajan a reserva y no es digamos ni un castigo ni nada no son simplemente en este caso que fueron subidos que hoy están entrenando quiero repasar rápido la lista de los chicos que están entrenando son Gonzalo City Payer, Ariel Gamarra, Teo Santamaría, Lucas Gómez, Bruno Villalba, Jair González que volvió el préstamo en Estados Unidos, Matías Pereyó, Elías Peralta, Mateo Díaz Chávez, el Tupurrito, Díaz Palacio, hoy todos entrenan con primera división pero no damos la lista definitiva porque no todos van a quedar tal vez en primera división si y alguno que tal vez no estaba en esta lista como no sé Daniel Mesa Montiel terminó jugando el tercer partido entonces todavía se está viendo la conformación del mismo correcto vamos a lo último dos minutitos de argentinos play le voy a contar a la gente con esta gráfica que va a aparecer ahora en pantalla si no cambia nada y no hay ninguna resolución que modifique de último momento argentinos va a estar en el bolillero número 2 o el bombo número 2 como le decimos habitualmente usted puede ver en pantalla tiene marcado en amarillo aquellos equipos que van a jugar un repechaje a una fase previa con equipos del mismo país antes de ingresar en la fase de grupos argentinos como cualquier equipo de argentina y de brasil ya están asignados a fase de grupo y usted puede ver a boca primero a paranaense segundo olimpia que tiene que definir lo ven amarillo tercero inter de porto alegre cuarto racing quinto corinthian sexto la u católica de chile en el séptimo lugar también tiene que definir en fase previa y defensa y justicia tiene el lugar número 8 estos si pasaran todos a fase de grupo serían los 8 primeros del bolillero número 1 bueno tiene que contiene con el 9 a cruceiro con el 10 a lanús 11 américa de cali que definen pase en fase previa 12 fortaleza 13 guaraní de paraguay también fase previa 14 jorge wilsterman de bolivia va a fase previa y 15 está argentino juniors en el 16 lo ve también amarillo deportes tolima de colombia que también va a fase previa porque le digo todo esto porque no está en el puesto 15 y del 9 al 16 van al bolillero número 2 y suponiendo que los cinco que están por arriba de argentinos pierdan argentinos pasa del 15 al 10 por lo cual no se mueve del bolillero número 2 y va a estar en ese lugar usted puede ver por lo menos por lo pronto ahora del bolillero número 1 no le puede tocar boca no le puede tocar racing y no le puede tocar defensa y justicia y si suben dos lugares tampoco le puede tocar lanús pero si paranaense si olimpia si inters si corinthians y si universidad católica si pasa o si cruceiro si alguno de los dos olimpia o la u católica no pasa a lo que sería la fase de grupos así que ya en marzo con los partidos ya jugados de la fase previa tendremos claramente cómo conformarse los bolilleros de la copa sudamericana perfecto la sudamericana que realmente nos va a tener en vilo durante todo todo el año bueno le agradezco a usted por estar a la gente recuerden obviamente suscribirse al canal para estar informado nos va a haber bastante más seguido durante esta semana y quien le dice con algunas notitas con los jugadores del plantel profesional gracias por estar y nos vemos pronto chao